Hola a todos y a todas, soy Puyo y hoy proseguimos con otro episodio de Dynasty Warriors 8. Habíamos quedado en el quinto episodio, ahora vamos a hacer el sexto episodio del Dynasty. Estamos en Ado Wei, en el lado de Cao Cao, y bueno, ya no sé cuántas fases quedan, esta es la sexta fase que estamos haciendo, bueno, que vamos a hacer. Y no sé si es la última, la penúltima fase para acabar el Bando Wei. Así que vamos a continuar la historia, donde lo dejamos. Aquí, bueno, ahora está hablando de lo que hicimos anteriormente, en el anterior episodio, que tuvimos que derrotar al ejército de los Turbantes Amarillos, de hablar con el líder y invocarlo a que se una con nosotros, que al final lo conseguimos. Y ahora, nos van a decir cuál va a ser nuestra siguiente misión. El próximo año, Cao Cao turned his attention to the suit. His aim was to attack el Castillo del Bando One. Juan Castile. Castile. Y a prueba de interés que vamos a invitaros a ahí, al palacio este. Perfecto. Vamos allá. Son dos personajes que ya hemos utilizado, Cao Cao y Dian Wei. Cao Cao fue en el primer episodio y Dian Wei no sé si fue en el segundo o en el tercer episodio, que los llegamos a utilizar. En este caso, me voy a decantar por el más bruto, que los Dian Wei. Y que la máquina utilice a Cao Cao sería una muy buena opción, porque en teoría más poderoso es Cao Cao. Entonces, si lo utiliza la máquina, Cao Cao va a matar más que Dian Wei. Y así yo si utilizo Dian Wei, voy a matar más que Cao Cao. Bueno, muy buena deducción la mía. Ahora ya tenemos más opciones. Vale, solo de aquí. Vale, lo cogemos. Attack, boost. Bien, la defensa. Y esto, joder. Que ahora sí me quedan cortos los espacios. A ver, Carla. Así está todo de nuestro lado, que bla, 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 maricona. Gracias. Y esto, joder. Gracias. 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 No tenía una trampa. Joder, menudo mapa. Tenemos que salir del castillo y apalizar a todos. Así que vamos. ¡Guau! ¡Qué tan mazo vida! ¡Hijo de puta! Te voy a enganchar ahora, ya verás. ¡Ahí, te cogí! ¡Ay, no, no, lo cogí, o sí! No sé si era él o no. ¡Sí! ¡Muy bien! Tenemos que salir de aquí cargando leche. ¡Muy bien, defensa! ¡Buah! Esto es uno a parar. ¡Vamos allá! ¡Venga, más! Este es el aniquilador. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! que tiene preparado aquí. ¡Muy bien! ¡ livestreamte! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bien, wow, vamos allá. Y ahora a romper esto, especial, a tomar por el culo todos. Vale, tenemos caballo, mierda. Puto especial, joder. Hostia, te pueden romper de puta madre. Ahí, 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 moriros todos, joder. Vamos a romper. Vamos a romper. Vamos a romper todas. Joder. Buah, está por tocarme los huevos. Ahí, joder. Vamos a romper. Madre mía. Vamos a terminar de romper. Creo que ya no queda ninguna. Venga. 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 A combatir más. Como si fuera poco. Hala. Mierda. Hostia. Bien. Uf. Joder. Me están dando pa'l pelo. Buah. Son la polla y media. Son la polla y media. Ay. Coño. Más vida necesito. Más vida necesito. Bien. Proidencial, asiento. Bien, podemos seguir. Vamos a entrar. Hijo de puta Hijo de puta ¡Ah! Y ahí tienen otra ¡Hostia! ¡Eso es misión imposible! ¡Ahí, joder! ¡Ahí, joder! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ahí queda uno! cogido ya a ver si lo pillo ahí lo pillé muerto es que si no me iba a ser complicado igual yo me lo voy a romper no me fío un pelo pero 2 a 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Vale, ya he salido de la zona de los ventiladores, vamos a matar unos de éstos. ¡Oh, no! ¡Mierda! Y me tiro al agua, desgraciado. Ahí, que no quede ninguno vivo. Hay que buscar la salida. Yo no hay ventiladores, joder, ¿te hago yo corriendo? Si tengo un puto caballo, ¡buah! Si tengo un puto caballo, pero si me lo mandan para abajo, pues allá es. No hay ventiladores. No hay ventiladores. No hay ventiladores. ¡No hay ventiladores! Te voy a pillar Ah, no lo pillé al que quería, da igual Te voy a pillar Ahora lo pillé Y lo mato Bingo No toquéis a Cao Cao, que es mi líder Vale Joder, bestial Joder, joder Sabi Justo me Joder Solo les veo todos allos aquí Ahora es mi turno Si no es mi amor Tú no eres así Tú eres tan bueno Tú vas a hacer No me Google No me da No me da Todas las cosas O ¡Bestial! ¡Bestial! Voy a matar primero a este, hijo de puta. ¡Te pillé! ¡Yo ya te lo he pillado otra vez! ¡Chafaste, cabrón! ¡Muerto! ¡Que no eres nada para mí! ¡Ahí! ¡Ahí, hijo de puta! ¡Muerto! ¡Vale! ¡Muerto! 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 Joder, ¿cómo se salta con el puto caballo? Tengo que ir para allá Mierda Ahora no me he jodido, tengo que llegar Ahí Moriros todos Ahí, ahí, todo, todo para mí Todo, hostia, ahora puedo llevar, qué guay No me dije hasta tres parras Completar tres musoes No me he jodido, entonces Gracias por ver el video. Vale, me estoy liando un poco. Mira esta, que están aquí atacando. Ahí lo pillé, bien. Y lo mato con un especial. Boa. Boa. Lo especial. ¡Ay, joder! Aquí es uno así pegó más fuerte haciendo eso. ¡Joder! Es impresionante este armatro. ¡Tengo que ir para arriba, joder! Sí, tengo que ir para arriba, que está cao, cao. ¿Dónde van todos estos? ¡Vamos a ver! 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 Vale, tenemos allí vida en el medio, bien. Sin vida y sin nada, pero yo me voy a arriesgar. Vamos por delante. Vamos a botar aquí unos poquitos. Y así subimos las barras de Musou y la de Furia también, que la tengo que subir por si acaso, ya que tengo poca vida. Vamos a botar aquí unos poquitos. Bien, llegamos a los mini. Vamos a botar aquí unos poquitos. ¡Ay! Toma. Toma. ¡Oh, un pollo! Bien. Bien, vamos al jefe final. Ya lo tenemos aquí. ¡Hostia, mierda! ¡Qué bueno! ¡Vente, mariquita! Y... ¡Bingo! ¡Vente, mariquita! ¡Viva, lalda! ¡Lived my life with talent, with genius! Could have done more, but I have no regrets! Come, when ready... Do it... ¡Ven bien, señor! ¡Joach-U! I ask that you use your talents in my service. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tenemos que luchar contra el de mierdas Y reconquistamos ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? El bando de Wei El lado de Cao Cao Y bueno Por hoy se acabó Ya hemos completado otra fase Y ya queda una Para llegar al final Y nada más Muchas gracias por seguir mis vídeos Si tenéis alguna duda, pregunta, comentario No dudéis en hacerlo en mi canal Y nada más, gracias y un saludo a todos Hasta la próxima